Sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de este canal, esta vez les voy a estar mostrando la verdadera historia detrás del mural del monte Chiliad y les voy a estar explicando cada una de sus marcas, las cuales resuelven el misterio. Para empezar hay que tener claro que el mural tiene ocho recuadros y cada uno de ellos tiene un significado distinto. En la parte de arriba tenemos al ojo que todo lo ve rodeado de truenos, representando el conocimiento. Pero realmente lo más interesante está en la nave espacial que está abajo, el huevo y el recuadro con el jetpack. Vamos a empezar de arriba hacia abajo, ya que estos dos son los más interesantes y vamos a dejarlos para el final. Este ojo que está acá está correlacionado con el conocimiento y con este alien que está acá. ¿Por qué lo digo? Pues si venimos al mirador que está acá arriba, vamos a poder ver que hay un mensaje que dice Come back when your story is complete, que significa que tenemos que regresar cuando nuestra historia esté completada. Se refiere al modo historia del juego. Si venimos a esta misma ubicación con Franklin a las 3 de la mañana cuando tengamos el juego terminado, vamos a poder ver esto. Así es, al venir cuando terminemos todo el modo historia al 100%, vamos a estar acá a las 3 de la mañana y vamos a poder ver con nuestros propios ojos a la nave espacial que está pintada en el mural. Y ya con esto podemos cerciorarnos de que completamos ese recuadro y ya sabemos por qué está allí. Ahora que ya sabemos por qué está la nave espacial y por qué está este ojo acá, les voy a mostrar cada una de las ubicaciones que representan estos recuadros. Menos esta. Esta que está acá, la verdad es que no hay ninguna marca en la montaña que la represente. Creo que por eso es que no está la X completamente formada. Así que esta no aparece, pues, la verdad. La primera ubicación. Como pueden ver, es un ojo que todo lo ve en blanco. Está justo allá. Vamos para la segunda que marqué. Marcas no solo son marcas. Ya van a ver por qué. Esta es la segunda. Como pueden ver, un ojo que todo lo ve. De nuevo. Parecido al de atrás, pero ahora con líneas y hacia abajo. Vamos al tercero. Este sí estuvo, está muy escondido. Me costó demasiado conseguirlo. Pero, como lo pueden ver allá abajo, hay una luna debajo de él. Especie de luna debajo de él. Vamos al cuarto ahora. Lo tenemos acá. Con la especie de luz. Representando la luz que se veía en el Fuerte Zancudo. O en algunas cinemáticas también se ve. Y justo de aquí debajo, tenemos al ojo rojo que todo lo ve, que está en la punta del mural. Pues ese ojo está aquí abajo. Y si tú superpones el mapa de GTA con las marcas que tiene la montaña, como pueden ver, está muy cerca una de otra. O sea, están casi perfectas, diría yo. Ya que tenemos descubierto el ojo que todo lo ve, la nave espacial y todas las pinturas que están alrededor de la montaña. Vamos a pasar con el huevo, el cual fue un misterio por muchísimos años. El misterio del huevo empieza en el 2013, en el cual un grupo de jugadores encuentran dentro de los archivos del juego, un archivo de un huevo y de otra nave espacial diferente a la que hablamos anteriormente. Creándose muchos mitos y diferentes historias sobre el huevo alrededor del planeta. Pero no fue hasta el 2017 en el DLC Gun Running que incluyeron el huevo como un suministro para el búnker. Básicamente consiste que en la búsqueda de suministros del búnker número 600, te ponen al huevo como un suministro para recuperar dentro del mapa de GTA V Online. Y esa es la manera de Rockstar de incorporar al huevo dentro del juego, después de ya cuatro años de misterios y de gente hablando cosas que no sabían sobre el archivo del huevo en el juego. Básicamente, esta fue la manera de Rockstar, digamos manera de guiño, de meter al huevo en el juego y que la gente tuviera algo que creer. Ya solo nos falta el Jackpack. El Jackpack vino justo después del huevo. Bueno, el Jackpack es incorporado en diciembre del año 2017 en un nuevo DLC llamado El Juicio del Día Final. Y básicamente trata de que tenemos que desactivar un misil nuclear que ha tomado control EVON, que es ese NPC que está allí. Y tenemos que entrar al Monte Chiliad, desactivar el misil nuclear y luego salir volando de allí con un Jackpack persiguiendo a EVON para intentar matarlo. Y básicamente esta es la incorporación que hizo Rockstar del Jackpack en el juego con un DLC en el modo online. O sea, cosa que dejó extrañado a todos los jugadores del planeta de GTA porque esperaba mucho más de lo que entregó. Con esto terminamos con el mural del Monte Chiliad ya totalmente resuelto y explicado cada una de sus marcas. Espero que les haya gustado el video y si es así ya sabes qué hacer, dejar un like, suscribirte y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Si te gustó el video, te pido que me apoyes dejando un like y suscribiéndote, así sabrás cuando suba más contenido.